¡Suscríbete al canal! Es un Cabbage Patch y está bien bonito, vean, tiene sus ojos súper azules, su cabello es así en café, me encantó, dije, esto definitivamente tengo que llevármelo para mi colección y me encantó. Ya venía con este trajecito así como de marinero, vean, es un trajecito original de Cabbage Patch y venía también con estos zapatitos. Lo único que yo le cambié fueron las calcetas porque traía nada más una y era blanca y dije, bueno, no tengo blancas, le pongo esas azulitas, entonces eran las que tenía aquí en la casa, de hecho se las tomamos prestadas a Blue. Muy buenas condiciones, está súper bonito y sí, es un Cabbage Patch y me encantó, creo que está súper bonito, vean, tiene un tiempo, me encanta que solo traiga un tiempo, no trae los dos y nada más uno. Me pareció un detalle súper padre, los ojos azules súper bonitos y bueno, pues es un Cabbage Patch original, entonces bueno, pues es este. Y lo siguiente es otra cosa que es, ah, de bueno, de hecho esto, de hecho esta no la encontré nada en el Tianguis, esta la encontré en una tienda de segunda también, es esta. Vean eso, en mi Instagram de hecho compartí una foto porque los encontré el mismo día, encontré ella en una tienda de segunda y él en el Tianguis, entonces compartí una foto en mi Instagram, pero ella no venía con el short y no venía con los zapatos, pero como luego a veces compro bolsitas y me salen zapatos y zapatos diferentes tamaños o ropita de diferentes tamaños y pues la guardo. Y vean, ahora ven que encontré esta, venía nada más con la blusita y pues yo ya tenía un short y unos zapatitos que le quedaron perfectos. Obviamente no son los originales de ella, pero le quedan perfectos, entonces bueno, pues este, le puse esos. Su cabello, tampoco lo traía el moño, yo se lo puse y el cabello estaba lleno, lleno, lleno de trencitas. Quienes hayan visto o me sigan en Instagram, vieron como la encontré, les digo, él lo puse en la foto donde venía con solo su calceta y ella, pues les digo, venía sin zapatos, venía sin su short, sin el moño y venía con un montón de trenzas y bueno, ya así quedó. Y vean, tiene su cabello negro y tiene un poquito de tiritas así como en rosa. Está súper bonita. Estoy fascinada de haberla encontrado y vean, tiene un corazoncito aquí. Y ella es Little Miss Makeup de 1988. Ella, yo llegué a tener una cuando estaba pequeña, pero yo tuve la versión rubia. Entonces cuando la encontré así como que, oh my goodness, esta persona. Y de hecho la vi y le dije a mi sobra, le dije, oh my gosh, le dije, ella parece una Little Miss Makeup, le dije, pero yo no la había visto así en esta versión. Y ya me puse a checar en internet. Y sí, aparentemente es una versión muy rara, es algo difícil de encontrar. Obviamente todas son difíciles de encontrar ya. Pero la versión así en afroamericana es aún más difícil de encontrar que las rubias. De hecho las rubias he encontrado ya varias. Y así como ella no había encontrado ninguna, entonces estoy súper contenta de haber encontrado esta. Está súper bonita, me encanta que trae muchísimo cabello. Está preciosa y bueno, pues me encantó que tenía un short y unos zapatitos que le quedaron. Porque les digo que venía con su pura blusita. La blusita de hecho sí es su blusita original de la muñeca. Entonces bueno, pues estuvo muy padre que la trajera. Y bueno, vamos a sentarla. Y ella es Little Miss Makeup. Como la pequeña Miss del maquillaje, básicamente. Y eso también lo mostré en mi Instagram. De hecho se lo mostré cuando lo encontré porque me emocioné tanto que no pude esperar a mi casa. Y tomé una foto ahí mismo en el tianguis para mostrarlo. Y vean, es este. Este viene siendo un Snuggle Bums de 1985 de Play School. Y se llama Snuggle Bums. Así se llaman estos. Y vean, trae esta trenza súper bonita. Su cabello me encanta. Lo tiene súper cuidado. Vean eso, trae aquí como una flor de corazón. Tiene mucho pelo. Me recuerda como el pelo de los conejitos de la India. Los estos guinea pigs. Algo así me recuerda. Pero está precioso. Y nunca había encontrado un Snuggle Bums. Y bueno, por fin, por fin, por fin pude encontrar uno. Así que bueno, ya tengo mi propio Snuggle Bum. Está bien bonito. Vamos a ponerlo aquí. También encontré este que viene siendo de Between the Lions. Es un este, como un llaverito, un pudding. Y luego trae aquí como tipo monedero. Y sí, es de ese, de Between the Lions. Este es del 2001. O sea, también es antiguo. Y es como un monederito. Pero este me pareció muy padre. Entonces, bueno, pues es este. Y es de uno, este, de un cuento. Entonces, bueno, viene León con su... Con su libro. Trae aquí para colgarlo y así. Está muy bonito. Está padre. Lo vi y dije, mira qué bonito. Entonces, bueno, pues me lo trae. Vamos a ponerlo aquí. Sentadito con él. ¡Ay, se ve lindo! Me gustó como se ve ahí. Se ve lindo. Y bueno, lo siguiente fue este. Encontré un troll. Pero vean, le cortaron su cabello. Pero aún así no quise dejarlo. Me lo traje. Dije, aparte es de mis trolls favoritos. Ya saben que les he contado que los trolls que tienen este tipo de carita. Los Treasure Trolls. Son como que de los que más, más me gustan. Me gustan todos, obviamente. Pero me gustan mucho este tipo de trolls con esta carita. Con las orejas así picudas. Y este trae daño en su pie. Pero dije, bueno, igual me lo llevo. No importa. No pasa nada. Entonces, bueno, pues es este. Me han traído así. Pero está lindo. Ahí trae un diamantito en la pancita. Pero sí, él tiene su cabello cortado. Él sí le dañaron su cabello. Pero bueno, no importa. Como quiera, les digo. Me lo quise traer. Porque pues aún así está bonito. Vamos a moverla a ella un poquito por acá. Para que quepa el troll aquí. Ahí está. Ok. Y también encontré este personaje de lo que es de Rosita Fresita. Y bueno, no trae su ropa, pero pues se me hizo bien como quiera. Porque vean, trae su gorrito, trae el pelo en muy buenas condiciones. Y trae los zapatos. Lo cual, los zapatos, es muy difícil de encontrar estas muñequitas con zapatos. Entonces, sí, bueno. Aunque no traiga la ropa, me la llevo. Porque trae los zapatos. Aparte yo, la otra vez, si recordarán, encontré una bolsita llena de rositas de fresitas. O de personajes de Rosita Fresita. Y muchos no traían zapatos. Entonces, bueno. Pues igual le puedo quitar estos a esta y reponérselos a las otras. Entonces, este. Y ya los completo. O el vestido. Depende de cuáles sean mejores condiciones. A lo mejor le quitan el vestido a la otra y ponérselo esto. No sé. Pero, sí. Es esta. Me parece que esta es la de Limoncillo, me parece. O Limoncito, algo así se llama. Es esa. Y encontré otra más. Entonces, sí. Encontré estas dosas. E igual. Lo mismo. No trae el vestido. Pero trae su gorro. Trae su pelo en buenas condiciones. Y trae sus zapatitos. Entonces, pues una vez más me la traje. Porque, pues les digo. Es muy difícil encontrar los zapatitos. Este. Aparte, aunque no hubieran tenido los zapatos. A lo mejor de como quieran me las traigo. Porque ya pensamos que las rositas fresitas. Este. No son así tan fáciles de encontrar. Entonces, bueno. Pues hay que aprovechar cuando las encontramos. Y encontré esta muñequita de amiguita de Kelly. Y está bien bonita. Vean. Ella me encantó porque tiene pecas. Miren. Tiene sus ojos en verdes. Y tiene pequitas. Me encantó eso. Se me hizo muy bonita. Bueno. Y le hice un chonguita. Ya saben que yo todo le hago chongo. Porque luego no las puedo peinar. O sea. Es malísima para peinar muñecas. Desde que era una niña. Odiaba peinar muñecas. Entonces, pues ahora sí que le hice un chonguita nomás ahí. Pero. Sí. Esa está ahí. Está ahí bonita. No trae sus zapatitos. Pero bueno. No importa. Está. Está linda. Encontré un par de chelseys. Y vean. Esas son las que encontré. Se las muestro juntas. Porque realmente. Esas sopas son muy similares. O bueno. No. De hecho. Las veo muy diferentes. Ya viéndoles la cara. Vean. Esa tiene la cara así como. Este. Como la boquita cerrada. Los ojos más pequeños. Esa tiene los ojos más. Este. Más grandes. También en azul. La boquita abierta. Estos sí son diferentes. A lo mejor es una amiga de Chelsea. No sé. No tengo idea. Pero. Y bueno. Esa trae este. El. Como el traje de baño moldeado. Y pues esta. ¿No? Se nada más trae moldeado. Así como el calzoncito. Y así. Bueno. Encontré dos chelseys. Y vean esto. Encontré a Pumba. Encontré un muñeco de estos de Pumba. Y este viene siendo de los que son así como que él. Se les. Tienen como alambre por la parte de adentro. Entonces se me hizo muy padre. Y este no le alcanzo a ver de cuándo es. Ah. Pero. Estoy que asegura que es antiguo. Eh. Eso recuerdo. Lo recuerdo como de los noventas. Pero. Vean que padre. Es el Pumba. Y está muy patísimo. Y encontré una bebecita de Barbie. Encontré esta. Y esta. Eh. Cuando la encontré. De hecho no traía la. No traía esta. Esta blusita. O esta camisita. Sino que llegué. Y busqué entre mis cosas. Y. Y pues lo encontré. Así como que. Ay mira. Este yo. O sea. Dije. Este es del de ellos. O sea. Si le queda. Entonces bueno. Este igual me había salido en una bolsita. Me pasó lo mismo que con la muñeca. Encontré el short. Ah. Pero esta. Esta. Pues si es del de la colección de ellos. Creo que esta ropita es la del niño. Porque creo que ella debe de ir con un chorcito rojo. Si no me equivoco. Pero. Bueno. Dije no importa. Le queda. Entonces bueno. Le puse ese. Pero en realidad la encontré sin ropita. Pero pues no importa. Y encontré esta. Que si recordarán. En una. Bolsita. Que abrí hace poco. O no sé si habían visto ese video. O estarán por verlo. Pero hace poco encontré una bolsita. Donde me venía una. A la bella. De la bella y la bestia. Y venía como con una silla. Y vean. Estos también vienen. Entonces como en una silla. Son. Supongo que puede. Que sea de la misma colección. Pero este no lo encontré ese día. Este lo encontré en el tianguis. Y lo agarré inmediatamente. Lo más que. Esta traía como pintura. Como de esmalte acá. Y esta también traía esmalte. Y dije. Eso se lo puedo quitar. Y sí. Sí se lo quito. Entonces este. Me lo traje. Porque dije yo. Mira es como de la misma colección. Se me hizo padre. Eso viene también así como con el. Asientito este. Pero si se me hizo padre. Como que. Ya tengo ahora ellas también. Con su asientito. Lo igual que lo otro. Y encontré en el mismo puesto. Esta. Que es la de Brave. Y se me hizo muy bonita. Me encanta. Me encanta. Ella con todo su brillo. Entonces se me hizo muy 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 padre. La verdad es que me gustó muchísimo. Vean tiene aquí sus arrows. Su bow. Todo muy padre. Me encanta como el cabello. Así como que le está volando. Está preciosa esta. La verdad es que. Me gustó mucho. Y lo último que encontré fue este. Que es de los Uglitos. Y me pareció muy padre. Vean eso. Vean sus dientes. Está preciosa. Me parece que se llama Lots. Lots. So de los Uglitos. De la película esa de Uglitos. Que realmente esa película. La siento como que no tuvo mucha popularidad. Pero a mí me gustaron los personajes. Se me hicieron padres. Entonces bueno encontré esta. Y siento que este no es un personaje. Que vaya a encontrar muy seguido. Así que pues inmediatamente lo agarré cuando lo vi. Porque se me hizo bonito. Aparte se me hizo padre. Es una uglita. Vamos a ponerla aquí. Y bueno. Pues ya eso fue lo último que encontré en esta ocasión. Pero sí. Esta vez me fue muy bien. Siento que encontré cosas muy muy padres. Y les digo todo. Absolutamente todo. Lo encontré en el Tianguis. Con excepción a la muñeca esa. Que la encontré. Les digo. En una tienda de segunda. Pero este. Que padre que tenía ropita para ponerle. Porque les digo. Venía con solo la blusita. Pero aunque no hubiera tenido ropa. De todas maneras me lo hubiera traído. Les digo. Yo ni siquiera sabía si tenía algo para ponerle o no. Pero cuando la vi dije. No. No la puedo dejar. Aunque no tenga ropa. Le hago un chorro. No importa. Pero pues. Estoy súper contenta de haberla encontrado. Pero bueno. Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Déjenme saber en los comentarios cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Es difícil escoger. Porque me encanta. Les digo a ella. Creo que es mi favorito. Pero a mí me gusta mucho este. Y también me gustan mucho los Snug Bums. Pero déjenme saber ustedes. ¿Cuál fue su favorito? Los quiero mucho. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Cuídense mucho a mis hermosos. Y hasta la próxima. Y déjenme saber cuál fue su favorito. Bye, mis hermosos.